hola mis amores como están bienvenidas y bienvenidos muchas gracias por estar aquí un día más conmigo bendiciones para todos espero que se encuentren bien como pudieron ver en el título del vídeo hoy les traigo el haul de las compras que vamos a estar usando en el baño no son muchas cositas pero si quise mostrarles porque en el vídeo anterior de compras no le mostré nada excepto por las alfombras que eso era lo único que tenía pues ahora estuve consiguiendo unas cositas más y como ustedes le gusta ver este tipo de vídeo y a mí también me encanta hacerlo y me encanta verlos entonces decidí mostrárselo pero primeramente este vídeo es en colaboración con anna luisa las que no saben qué es anna luisa les voy a dejar por aquí una pantalla para que puedan ver que anna luisa es una tienda online donde venden accesorios joyería le podemos decir accesorios como cadenas aretes brazaletes anillos todo eso que nos gusta a nosotras las mujeres para vernos un poquito más bella las las prendas son sencillitas pero elegantes como pueden ver esta que tengo aquí está muy bella le voy a mostrar ahora como más de cerca las piezas que estuve recibiendo todo va a venir así en unas en unos sobrecitos así muy bonitos depende de lo que ustedes piden entonces le voy a dejar ahora y luego le voy a mostrar las piezas por aquí tenemos la primera pieza es la que estuve eligiendo para mí y miren estos colores hermosos su nombre es kinoco marble blue todas las piezas de anna luisa tienen su nombre propio como pueden ver esta es en tono dorado por la parte de atrás y un poquito dorado en la parte de adelante españada en oro de 14 kilates y tiene una garantía de 365 días que cualquier cosa se lo cambien y es así como se ven puesto miren qué hermosos está muy bonito muy delicadito y sobre todo algo diferente y como pueden ver ellos se ven así muy hermosos no pesan para nada son un poquito grande pero no son así como que wow como que llamen tanto la atención como que es una cosa exagerada son unos aretes así como sencillitos bonitos y las siguientes piezas la van a estar modelando mis niñas ya que estuve eligiendo esas dos especialmente para ellas son unas argollas hermosas bonitas y chiquitas que la van a ver a continuación por aquí tenemos los onda small esto lo estuve pidiendo para mariela miren qué bonitos en forma de estrella también son bañado en oro de 14 quilate igual manera tienen su garantía de 365 días están muy hermosos miren cómo le quedan a ella que son así como pequeñitos son de mujeres sí pero ella lo puede usar perfectamente porque son sencillitos ya por último tenemos los onda mini que estos los estuve seleccionando para la bebé para mariana y estos son igual que los de mariela pero un poquito más pequeño por eso se llaman mini igualmente están bañado en oro de 14 quilates y tienen la garantía de 365 días miren cómo se le ven a la chiquitita que estos aretes están preciosos y no pesan nada ella lo puede llevar muy confortable los accesorios de ana luisa son una buena opción para ustedes regalar en esta época de navidad que se avecina porque es un regalo hecho con amor como cada vez que esa persona se ponga los aretes que ustedes les regalan por ejemplo esa persona va a estar pensando en ustedes y es algo como que se lleva muy bonito en el corazón o si no se lo pueden ustedes comprar para ustedes mismas que cuando uno se compra algo que uno realmente quiere cada vez que lo usa uno se siente feliz de saber que lo pudo comprar son cosas accesibles no son cosas así como que ustedes van a tirar la casa por la ventana o que van a hacer un esfuerzo enorme para comprarlo porque los precios son accesibles mis amores para todo tipo de gustos y de bolsillo el regalo perfecto para esta navidad el enlace se los voy a dejar en la cajita de información y pues ya que vieron nuestros hermosos accesorios que estuvimos recibiendo por parte de ana luisa pues vamos a continuar con las compras que tenemos para decorar en nuestro baño como pueden recordar que yo le mostré estas bellas alfombras en el vídeo de compra que era lo único que tenía pues les cuento que no he tenido suerte en encontrar una cortina que me guste que sea de navidad que sea no tan llamativa las que he encontrado tienen muchas flores son muchos santas son mucho mucho de todo de navidad y yo no quiero algo así yo quería algo como más sencillito como con el fondo blanco y algunos toquecitos dorados pero yo uno nunca encuentra lo que uno realmente quiere y cuando ya se decide por otra cosa pues puede ser que yo lo encuentre pero ya me decidí de poner la cortina blanca que las que les había comentado combinado con esto y también no pude encontrar unas toallas que sean solo con verde que me encanten que me fascinen además yo no vi ninguna que sean verde sola entonces me tocó agarrar esta que tiene los colores verdes pero tiene toquecitos rojos entonces le vamos a dar un poquito de color rojo al baño para que como quiera es un color de navidad y el verde con rojo se usa mucho en navidad entonces miren tiene el mismo verde de las alfombras el mismo verde pero lo único es que tiene rojo yo no quería usar rojo pero me va a tocar así es que cuando no hay pan vamos a comer casabe entonces como nunca uno puede estar completamente feliz tampoco no nos vamos a poner triste porque no encontramos lo que yo quería pero vamos a resolver con lo que hay entonces estuve agarrando estas dos toallitas y van a dar el toquecito así como color rojo con otra toalla blanca que yo tenga y va a estar así la cortina blanca una toalla blanca no sé si usar estas dos o una sola vamos a ver cómo nos va a quedar también estuve agarrando este set que trae rojo verde y blanco esta me costaron 5.99 en la tienda de marshall's y ésta costaron 9.99 si les interesa de ésta había muchas en esa tienda de marshall's entonces creo que esta combinación no va a quedar tan mal porque estamos todavía en dentro de los colores navideños miren la cortina blanca con la alfombras verdes la toalla tienen verde y rojo blanco y entonces vamos a ver qué sopa vamos a hacer en este baño pero no se puede uno complicar la vida si no se encuentran las cosas pues hay que seguir con lo que hay de la tienda de bath and body works estuve comprando estas tres cositas que son como para darle el colorcito al baño pero a la vez para usarlo porque este es el jabón de manos este es un spray de olor que cuando yo me bañe por las noches para dormir pues me echo esto para hueler rico en un olor de navidad este yo lo había usado antes y huele riquísimo si ustedes les interesa pueden ir a comprarlo en bath and body works es un olor riquísimo y también esta velita que le va a dar el colorcito verde además de que la vamos a estar encendiendo en el baño por ratos huele riquísimo pero miren el colorcito que esto le va a dar como acentitos de color pero a la vez son cosas funcionales que sirven de decoración pero para el uso personal también lo siguiente que les voy a mostrar no es algo de decoración pero como ya el otro se me había puesto feito y compré este reciente pues le voy a mostrar también que es el cepillo de lavar el toile este me costó 5 dólares este en color plateado pero es plástico también compré las cortinas plásticas que yo utilizo dos porque la en la bañera queda como de frente a la ventana la ventana tiene una cosa que es como media que no se mira para adentro pero yo nunca confío en eso a mí siempre me gusta poner una cortina ahí y la otra que va para el frente yo no utilizo las cortinas que son así reusable que se lavan porque como yo no tengo lavadora aquí se me haría difícil de estar guardando eso para lavarlo entonces compro plástica pero no se preocupen que cuando yo las tiro yo la pongo en el área de reciclaje también compré este set de espejos que están muy lindos en color negro pero lo vamos a estar pintando en color dorado van a quedar hermosos y me costaron 10 dólares lo siguiente que le voy a mostrar no son cositas para el baño porque ya para el baño no tengo más nada pero como no se los mostré en el vídeo de compras entonces se lo voy a mostrar aquí por si les interesa miren esta velita en forma de arbolito la compré para ponerla en la cocina en la mesa miren qué bonita está es un colorcito como off white con color dorado en las orillitas y también huele muy rico esta yo la ordené de la tienda de inspire me home decor miren qué linda está para la cocina ordené estos utensilios de cocina que son del mismo colorcito que yo le mostré los agarradores de olla no es el mismo verde que estoy usando en la cocina en la cocina va a haber dos diferentes verdes porque tampoco pude encontrar todo del mismo verde y no tiene que estar todo así como una caja fuerte podemos usar diferentes colores que vayan así como en cómo diría la palabra como no sé pero no tienen que usar los mismos tonos entonces vamos a ver cómo vamos a ordenar todo para que todo quede en armonía pero a la misma vez no va a ser el mismo tono verde estos son de target por si les interesa y son muy económicos este me costó no me acuerdo pero lo voy a dejar el precio en la pantalla esto van a ser de decoración pero también lo que vamos a usar en esta época donde vamos a tener el verde en la cocina y por último les voy a mostrar esta carpeta que estuve comprando en target también me costó cinco dólares esta dice que es para el baño pero yo la agarré para ponerla en la entrada de la puerta en la entrada del apartamento para que se vea ya festivo dice mary christmas es un color verde hermoso navideño tiene un poquito de rojo pero no importa tampoco porque no podemos exigir tanto y bueno mis amores esto ha sido todo por las compritas que he hecho hasta el momento entonces ahora vamos a decorar no sé si el baño primero o la cocina primero pero esperen esos vídeos que vienen a continuación eso fue todo por el día de hoy muchas gracias por acompañarme muchas gracias a Ana Luisa nuevamente y recuerden que todo va a estar en la cajita de información aprovechen el enlace que les voy a dejar para que ahorren un 20% en estas fechas que se avecinen como es el black friday y cosas así mis amores gracias bendiciones y que tengan un feliz día we wish you a merry christmas we wish you a merry christmas and a happy new year the tidings we bring to you and your kid we wish you a merry christmas and a happy new year now bring us some figgy pudding now bring us some figgy pudding now bring us some figgy 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 Gracias.